Acá tenemos un templo del océano y aquí tenemos otro templo del océano, dos templos juntos, que buen comienzo tendríamos. Tenemos esta de aquí y tenemos nada más y nada menos que una mansión del bosque acá. Para ser una semilla en survival me parece que esta es de las mejores. Ah mira también tenemos un barco ahí. Hola que tal MyCraftiano, les habla su amigo el RayoMartine y en este nuevo gameplay de exploración te voy a enseñar un top 5 de semillas que contienen aldeas o que reaparece cerca de las aldeas. Como esta por ejemplo que es una aldea del desierto en las montañas y de fondo como puedes ver allá, no sé si se alcanza a ver atrás de mí, hay un pequeño templo del desierto. Estas semillas están bastante épicas y si no te la quieres perder, sigamos con el video. Ok amigos y en la semilla número 1 vamos a espabonear aquí, vamos a aparecer aquí, mira bajo este roble. Ahora simplemente tenemos que girar un poco hacia la derecha y como puedes ver, mira, encontraremos nada más y nada menos que esta pequeña aldea. Y mira todo lo que tiene, cuantas casas para saquear, para tomar prestado, algunas cositas. Vamos a ver así por encimita que nos pueden prestar. Bueno ahí lo he destruido sin querer, pero como pueden ver son materiales que para empezar nuestro survival están bien, están muy bien amigos. Para empezar nuestro survival me parece que están geniales. A ver que más tenemos por aquí para que nos puedan prestar. Miremos estas otras casas de estos herreros modernos. A ver... Nada mal, nada mal. A ver, permiso, buen hombre. Ah, mira, ya tendríamos para el portal de Oxidiana sin ni siquiera tener un pico de diamante y sin necesidad de estar picando mucho. A ver que más tenemos por acá. Mira para hacer comida, nada mal. A ver, miremos en esta pequeña casa. Este hombre me tiene que odiar. Ah, nada mal, nada mal. Miremos aquí. Excelente, no me ha parecido nada mal. Y esta Sid solamente para empezar está más que bien. Miremos a ver así por encimita que más tiene. Uh, ¿sabe qué? Vamos a colocarnos en modo explorador. Vamos a colocarnos esto y esto por aquí. Vamos a tomarnos una poción de visión nocturna. Y mira lo que tenemos. Acá tenemos un templo del océano. Y aquí tenemos otro templo del océano. Dos templos juntos. ¡Qué buen comienzo tendríamos! Tenemos esta de aquí. Y tenemos nada más y nada menos que una mansión del bosque acá. Para hacer una semilla en survival me parece que esta es de las mejores. Ah, mira, también tenemos un barco ahí. Uh, me encanta esta Sid. Me parece genial. Para empezar un survival yo creo que sería de las mejores opciones que tenemos. Y no siendo más, vamos con la Sid número dos. Y bueno, aquí en la semilla número dos. Esto es lo que vamos a encontrar. Simplemente debemos girar un poco a la izquierda. Y si nos acercamos, como pueden ver, mira lo que encontraremos. Encontraremos nada más y nada menos que esta pedazo de aldea del desierto en forma de montaña. Mira, tiene varios pisos. Esta sería una aldea de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pisos de altura tiene esta aldea. Me parece genial. Estupenda esta aldea. Y alrededor, mira, simplemente vamos a estar rodeado por lago, lo cual no tiene nada especial. Simplemente tiene ese hermoso coral que es decorativo. Y para hacer una Sid en survival me parece muy buena. Ya que al no haber tantos árboles no se te van a bajar los FPS. Y para mí eso está mucho, mucho, mucho más que bien. Ya que tanto tú como yo jugamos en una tostadora, amigo. Entonces, esta aldea aquí en la montaña me ha parecido una de las mejores aldeas que vamos a poder encontrar. Y a nuestro alrededor simplemente vamos a encontrar agua. Pero no solo es agua. Mira, si nos ponemos en modo explorador, vamos a ver qué más hay cerca. Mira lo que tenemos allá. Tenemos un desierto, un templo del desierto. Nada mal, eh, amigo. Nada mal para esta semilla número dos. Y ahora vamos con la semilla número tres. Y aquí en la semilla número tres vamos a espabonear nada más y nada menos que aquí en medio del hielo. Mira, todo esto es hielo, hielo, hielo. Habrán personas que les gusten estos biomas. A mí por lo general el clima frío no me agrada mucho. Vamos a colocarnos en modo explorador para que vean qué tan buena es esta semilla. Mira, ahí tenemos un iglú. O lo que queda de un iglú. Mira, allá tenemos una pequeña aldea. Que no está nada pequeña. Y por acá debería quedar otra si cargaran los chus y se generara el mundo más rápido. Por allá sé que queda otra aldea. Tocaría buscarla, pero sé que está más o menos por este lado. Ahora simplemente nosotros reaparecemos aquí. Mirando exactamente todos esos picos de hielo. Simplemente vamos a girar un poquito a la derecha. Y como puedes ver, tenemos la primera aldea. La primera aldea nevada, lo cual a mí no me agrada mucho el frío. Pero bueno, habrá gente que le guste el bioma frío para iniciar una semilla de survival. Bueno, mira, aquí te tengo una. Tenemos esta aldea mediana. No es una aldea pequeña, es una aldea mediana. Está buena. A ver, ahora simplemente giramos un poquito más. A ver, un poquito más a la derecha. Mira, aquí está la aldea. Mira, venimos de allá. Ahí reaparecemos. Aquí está la aldea. Giramos un poquito, como quien dice, a la derecha. Y mira, encontramos otra aldea. Lo cual me parece excelente. Ya serían dos aldeas juntas. Bien, ahora ya estamos cansados un poquito del frío. Bueno, mira. Acá tenemos una tercera aldea. Y si seguimos derecho, y seguimos derecho por aquí, hacia donde está esa tercera aldea, ya vamos a abandonar este clima nevado. Porque la verdad es que tanto frío cansa, tanto frío aburre. Ahora, aunque no creas, aquí estoy corriendo lo más rápido que puedo. Mira, aquí tenemos la tercera aldea. Si puedes ver al fondo, ya aquí no hay nieve. Ya es bioma de llanura, sin árboles, lo cual te va a ayudar mucho con los FPS. Mira, tenemos un edificio del saqueador aquí. Nada mal. Y si seguimos más adelante, mira lo que encontramos. Encontramos otra aldea nevada. Prácticamente están una al lado de la otra. Y si seguimos aún mucho más adelante, digamos, después de esta aldea, sigamos por el río. Mira lo que vamos a encontrar. Biomas de llanura. Obviamente por acá debe haber otra aldea. Simplemente es cuestión de seguir un poquito más adelante, y la encontraremos. Ok, mira. Este bioma me parece perfecto para construir. Wow. Ah, mira, aquí está la aldea de la que te hablaba. Otra aldea en la llanura. Excelente, excelente. Ya sería más o menos la aldea número 5, si no estoy mal. Ah, mira. Nada mal para iniciar una serie de survival. Mira, aquí tenemos una ravine, que si la exploramos, pues ya sabe que encontramos bastantes recursos ahí. Muy fácil. Y el resto ya sería solo llanura. Y obviamente una que otra aldea por ahí, pero ya esa sí te la deja a ti, para que la busque. Me cuenta qué tal te fue en esta semilla, en un survival. Y no siendo más, vamos con la semilla número 4. Y aquí en la seed número 4, vamos a regenerarnos aquí, frente a esta pequeña ravine. Y mira, simplemente, si giramos un poquito, bueno, ¿sabes qué? Vamos a colocarnos en modo explorador, porque esto se va a poner bueno, ¿ok? Mira, simplemente, nos regeneramos aquí. Mira todo lo que hay a nuestro alrededor. Mira, mira, todo esto es interesante, porque es un bioma del desierto, que tiene pocos árboles, nos va a ayudar con los FPS. Ahí tenemos el bioma de la jungla. ¿Vale? Si seguimos adelante, tenemos el primer templo del desierto, lo cual siempre viene bien, simplemente iniciando un templo del desierto, nos va a ayudar mucho, ya que contiene cosas muy atractivas, que nos van a servir para iniciar nuestro survival. Ahora, ¿dónde están las aldeas? Tranquilo, amigo, tranquilo. Te voy a mostrar todo lo que hay alrededor de este templo, por si quieres venir aquí de principio, lo cual es lo que haría yo. Mira, vamos a estar rodeados del bioma del jungla, de la jungla, este bioma del mangle, lo cual no me gusta da mucho. Ahora simplemente, si seguimos por aquí, ¿vale? Mira, aquí está el templo, seguimos por aquí, por la orilla de este pequeño río, vamos a encontrar la primera aldea del desierto, lo cual está bien, empezar frente a un templo. Mira, allá al fondo se alcanza a ver otra aldea, ¿ok? Por si no quieres ir directamente al templo. Mira, tienes dos aldeas, en este bioma que tiene desierto y jungla muy cerca, ¿vale? ¿Qué más tenemos de atractivo por aquí? Vamos a mirar para ver, mira, aquí tenemos nada más y nada menos que otro templo, aquí tenemos otro templo, ahí tenemos el edificio de los saqueadores, y recuerda que nosotros vamos a estar espaboneando, o vamos a estar saliendo más o menos por aquí, por esta zona, aquí, más o menos en esta zona aparecemos nosotros. Si seguimos adelante vamos a encontrar el templo, o si venimos para atrás vamos a encontrar esta aldea, estos otros templos que te he mostrado, mira, aquí tenemos este templo, acá tenemos esta otra aldea, wow, estas sit, estas sit a mí me encantan, cuando son bastante variaditas, me encantan, mira, más adelante tenemos otro templo, ¿qué más le puedes pedir para iniciar un survival? Entonces tendríamos, mira, un templo, un edificio del saqueador, un segundo templo, a ver, ¿dónde está el tercer templo? Tenemos esta pequeña aldea, ¿en dónde estará el tercer templo? Mira, allá hay otro templo, sé que por aquí cerca hay otro templo, pero mira, allá hay otra aldea, aquí tenemos el otro templo, entonces sería un templo, dos templos, y tres templos, prácticamente están juntos, vale, mira, no necesitas ir muy lejos, y aquí ya empezaría el bioma mesa, en el cual vamos a conseguir esa terracota, que tanto nos gusta para la decoración, ese bloque es genial, y más adelante tenemos otra aldea, por si fuera poco, entonces esta es la semilla número 4, lo cual es una semilla bastante épica, ahora vamos a pasar a la seed número 5, y aquí en la semilla número 5, vamos a regenerarnos aquí, nada más y nada menos, que en medio del bioma de la llanura, mira, como puedes ver, ya encontramos la primera aldea, pero vamos a colocarnos en modo explorador, para ver, qué tanto hay cerca, ok, mira, vamos a aparecer aquí, si miramos hacia atrás, vamos a encontrar el bioma del mangle, lo cual, a mí en lo personal, no es que me guste mucho, siento que me baja mucho los FPS, cuando juego en mi tostadora, entonces, por eso prefiero evitar ese bioma, vale, aunque es uno de los biomas nuevos, entonces nosotros, nos regeneramos aquí, simplemente seguimos, un poquito hacia adelante, y como puedes ver, encontraremos la primera aldea de la sabana, mira, nada mal, tenemos una pequeña ravín, ahí, donde podremos encontrar uno que otro material bueno, a ver, qué más, ahora simplemente, oh, mira, si miramos a la derecha, tenemos un portal corrupto, excelente, ya nos ahorramos, bastante obsidiana para generarlo, mira, ahora simplemente, venimos de allá, encontramos, esta aldea, nos vamos por este camino, y mira lo que encontraremos aquí, otra aldea, otra aldea de la sabana, así de simple, estas son las semillas, que a mí me encantan, para jugar un survival, mira lo que tenemos allá, otro portal corrupto, ahí tenemos bastante obsidiana, lo cual nos ayudará, a crear nuestro portal al nether, a ver, qué más hay cerca, mira este bioma, me encantan estos biomas, así cuando cambian de uno a otro, entonces, venimos de esta aldea, encontramos esta, y simplemente seguimos por este camino, seguimos por este camino, y nos vamos a encontrar, un gran cambio, en el bioma, lo cual a mí me encanta chicos, me encantan estos cambios, mira, y si exploramos bien, ah, mira lo que hay aquí, tenemos, un edificio de saqueador, ah, excelente, excelente, y mira, aquí ya empezaría, el otro cambio, de biomas, mira, aquí tenemos, otra aldea, excelente esta semilla, me encanta, un survival aquí, yo creo, que sería de lo mejor, ya que tenemos varios biomas cerca, muy buenos, obviamente a mí me demora un poquito en cargar, por lo que estoy grabando, pero mira, no necesitaría ir muy lejos, para encontrar nieve, o hielo, o simple y sencillamente, si quieres explorar más a profundidad, mira, uh, aquí tenemos una gran rabín, ves, esto es lo que me gusta, de estas semillas, entonces, a ver, vamos a despedirnos, de forma épica, no siendo más, recuerda que yo soy tu amigo, el Rayo Martínez, y nos vemos en un próximo video, bye bye, bye, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video,